Bueno, pues hoy vamos a preparar una salsa macha que queda deliciosa. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. 18 ajos partidos a la mitad, son dientes grandes. Chile cascabel, chile morita, pasilla de árbol, ajonjolí, cacahuate y podemos utilizar aceite de aguacate, de oliva, de ajonjolí, de cacahuate. Ahí esa es a tu elección. Lo primero que vamos a hacer es a servir media taza de aceite y vamos a poner a dorar los ajos. Si el aceite está bien caliente, vamos a poner los ajos. Le vamos a poner clama bajita, muy bajita, para que no se nos vayan a quemar. Vamos a moverle hasta que queden doraditos. Así es como los queremos bien doraditos y los vamos a vaciar a una olla, a un recipiente para juntarlo con lo demás. Continuamos a dorar los chiles, otra vez otra media taza de aceite. Vamos a empezar a dorar los chiles. Es una pasadita rápida, no queremos que se nos vayan a quemar y recuerda, el fuego debe de ser muy bajito. Es una pasadita muy rápida, porque si no es muy fácil que se queme ni que amargue la sal. Me gusta ir dorando por partes, porque si no, los chiles se pueden quemar, porque cada uno es diferente. Solo a los chiles grandes les quitamos las semillas y las venas, a los pequeños sí se las dejamos. Hay quien prepara esta salsa con únicamente los chiles de árbol, pero a nosotros nos gusta con más chiles, para que quede mucho más rico. Vamos a dorar los cacahuates, también los queremos tostaditos. El ajonjolí lo vamos a tostar, ese no lo vamos a freír, porque si no saltaría mucho y no queremos eso. Entonces, lo que vamos a hacer es atostarlo. Lo ponemos en una cacerola o en una ollita y le vamos a estar moviendo hasta que quede doradito. Ay, esta salsa es deliciosa, me encanta, queda riquísima. Ya tenemos los cacahuates doraditos, el ajonjolí también. Vamos a vaciar todo con los chiles. Mmm, ya huele muy rico. Les recomiendo que partan los chiles para que sea fácil molerlos, porque a veces se atoran en la licuadora. Entonces los partimos y después los colocamos en la licuadora. Bueno, ya que dejamos enfriar el aceite, vamos a molerlo. Le añadimos una cucharadita de sal y una pizca de pimienta negra. Y así es como nos queda la salsa. Ya cuando la vamos usando y va quedando solo la parte espesa, podemos añadirle un poco más de aceite. Y esta salsa nos dura mucho tiempo, se conserva bien. Puedes guardarla en el refrigerador o mantenerla afuera. Y queda muy buena con prácticamente cualquier platillo. Pues muchísimas gracias por ver el video. Espero les haya gustado, que se animen a prepararla. Dios les bendiga y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.